Estamos entrando en comprender qué es la narrativa, la narrativa como una herramienta educativa y de investigación de cara a poder deconstruir las prácticas pedagógicas de cara a una transformación de las mismas y del currículum en la universidad, fundamentalmente, y al mismo tiempo para descubrir qué se esconde detrás de estas prácticas en términos sociales, políticos y culturales, qué papel juegan las políticas neoliberales actuales con la complejidad que tiene en este momento neoliberalismo como concepto, pero intentando adivinar qué hay de todas estas prácticas actuales de tipo social, cultural y político en las prácticas pedagógicas que desarrollan los docentes. ¿Y justamente cómo se puede analizar o caracterizar este avance del neoliberalismo en las prácticas pedagógicas concretamente? Yo hablo de que el neoliberalismo está implantando un tipo de moral en las prácticas, la moral que se caracteriza por lo que son los ideales básicos del neoliberalismo, como son los principios de individualidad, de competitividad, de exclusión, etc. Son los conceptos que se traducen luego a partir de cierto tipo de políticas y de modos de regular las prácticas del profesorado que van construyendo este tipo de moral, es decir, de un modelo de comportamiento y de acción que convierte las prácticas en una forma de transmitir los valores neoliberales. Entonces, esto es lo que intentamos a través de la narrativa de construirlo para poder hacer otro tipo de relato de universidad y de educación que permita cambiar el discurso neoliberal por un relato transformador y de justicia, de solidaridad y de emancipación. Y justamente este nuevo relato, este modelo alternativo, teniendo en cuenta lo que se visibiliza sobre el neoliberalismo, ¿cómo se enfrenta? ¿Qué estrategias se pueden poner en juego desde las universidades públicas, por ejemplo? Fundamentalmente empezar a iniciar procesos de reflexión, procesos de entender cómo las prácticas que estamos haciendo esconden este tipo de modelos y cómo la coherencia epistemológica que debería de caracterizar el trabajo del docente, en el sentido de que si pensamos que existen un modelo de conocimiento, por ejemplo, constructivista, con una idea de sociedad justa, etc., eso debería de ser parte también de las prácticas que desarrollamos. Por lo tanto, incorporar en las prácticas pedagógicas este tipo de principios basados en los valores democráticos. Y eso tendríamos que pensarlo desde la acción particular con estos estudiantes, en las relaciones que establecemos entre el profesorado, en el tipo de investigación que estamos haciendo, en la forma como afrontamos la publicación de los trabajos, o sea, todo lo que está siendo el espacio de colonización del neoliberalismo con el que tendríamos que empezar a confrontar. ¡Gracias! ¡Gracias!